¡Pasa! Las viejas confiables están viejas ¿Por qué no juega TV off? Unas guías, no seas pendejo Ala, que asco, puro tres dígitos nomás ¿Cómo? Puro tres dígitos, pura menudencia Me encanta llegar al trabajo y ver tus streams Sos el mejor por encima de todos los loteros A la mierda, eso es mucha estima, Agustín Rosor, usted necesita un arquitecto para tunearle su depapunto Aquí me tiene, saludos, lo veo desde hace años Llegas un poco tarde, Diego Eh, ya contraté a un arquitecto Hacer unos cambios y agregar, creo que un piso más a esta casa Tipo mini departamento Y es que hubieras enviado esas estrellas hace como un mes Eh, posiblemente ya estaríamos ya en conversaciones para que Trabajaras conmigo Porque no tenía ningún contacto, la verdad Ya para otras era peligro Igual, muchas gracias por los 500 estrellas Team Secret y Party Match presentan Fuerte, Rápido y Furioso Ellos están listos para salir a las líneas y lucirse de una forma excelente Haz tu movida, apoya a tu equipo favorito Comparo Match ¡Estamos muy bien! ¡Estamos muy bien! Pantоном ¡Mierda! Fue mala la presión, fue mala Por un momento pensé que tenía nivel 6 Pero era nivel 5 Ahí me voy bien pushear Tenía que seguir manteniendo Y evitando que farmee No debí intentar matar tanto Porque es normal que el posición 4 quiera tepear Necesito esperarme el siguiente ulti Armadura No quiero eso El under está defendiendo ¡Bien! Capucha anti magia Creo que no es necesario Creo que necesito primero algo con una play play Se va a hacer el start Se va a hacer el start Se va a hacer el start por 5 Ahí voy Se lo hizo ya Se lo hizo y encima me volaron Malo Malísimo ¡Aaah! 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 Se acabó la phantom Se acabó la phantom Creo que también debería de haber jugado Crimson en esta partida No estoy tarde de jugar Crimson Sí, huevón Era sacar Crimson Fue ¡Aaah! 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 ¡Vamos! ¡Ay! ¡Noooooo! 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 Un smoke, es smoke y war ¡Noooo! ¡Noooo! ¡No! ¡Tiene ¡Basura! ayayay ultra aquí vamos mija tu puedes dale y se murió no me permite su sombrero no para 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 no 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 ¡Suscríbete al canal!